¡No, dale! ¿Cómo le vas a saludar? ¡Étale! ¿Qué pedo? ¿Cómo le vas? ¿Usted quién es hija? ¡Ándale! Siente baile, bienvenido. ¡Étale! ¿Cómo le fue de viaje? Un poquito, madre, ¿a dónde el vuelo? Pero todo bien. ¿Y el presidente? ¿Cómo le va? ¡Étale! ¿Qué haciendo? ¿Sí pudiste hablar con Carelli Ruiz? Por supuesto que sí, el señor nos va a alcanzar en la discoteca, no se preocupe usted. ¿Y tú qué, mi Andrés? ¿Vas a venir o qué? ¡No! ¡Vamos con Carelli, hombre! Ahí está mi esposa. ¿Y luego? La verdad no creo que lo vayan a dejar. Pero si tienes, dile que ve guay con el presidente de los Estados Unidos. Mira, te presento a mi compa, porque a él le he tenido muchas aventuras. ¡Qué gusto, señor! ¡Ayer tuvo café! Bueno, pues les presento a mi bestia. ¿Usted tiene bestia, Andrés? Tengo dos, Ebrard y Sheinbaum. Oye, por cierto, ¿cómo le están tupiendo a Sheinbaum? No, 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 no da una ahorita. Y con todo eso que está pasando, no hombre, yo que usted me voy separando de ella porque eso le va a afectar mucho, Andrés. ¿Y para qué quiere uno? Ah, pues no. No te preocupes, está bajo control. Bendito Dios. ¿Ustedes qué hacemos, pues? Vamos por unos tlacoyos. ¿Qué les parece? Yo la neta, esto hasta la madre, los tlacoyos se la pasan puras fondas. Sí, no, qué huevo, una fonda ahorita. Vengo llegando, hombre. Vamos con Carelli, Luis, te la has apasado a otra madre, hombre. Te voy a ser sincero ayer. Sí. Me fui a Macaniel. ¡La madre! Y empecé con unas riumas en las piernas. Ándale, alímate, mira, va a ir a Silvia Pastel, esta Angélica María, pura muchachita, hombre. No, no, estoy bien. Me estoy cuidando el corazón. Para eso me gustabas, hombre. No, mira, suéltate a mi bestia. No, ¿cómo? Súbete a mi bestia. No, te digo, me estoy cuidando el corazón. No, ¿cómo es mal pensado usted, hombre? Así es, puro chascarriño. Oigan, nada más no se van a llevar a Claudia Sheinbaum porque... No, 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 no. Es mamuca, ¿sabes? A huevo, ¿no? Es ganso, ganso. Señor presidente, paso buenas noches. Ándele, pues. La neta, no sé quién es este vato, pero me caíse a toda madre, la neta. No, pero si lo conoces, es el embajador. Ándele. ¿Quién Salazar? No, perfecto. Bueno, señor presidente, pues gusto en saludarlo. ¿Este quién es? Ah, ¿es el mismo? Sí, señor. El embajador que se chantan. ¿Cuánto he escuchado esa canción antes, oye? Bueno, güey, por lo menos los dos estamos igual estrampados.